Reproducerme un archivo de audio, para yo comprobar que me sale por cualquiera que sea. ¿Cualquier archivo? ¿Lo hago ahora? Sí, sí. Mira, mira, que yo si tanto mismo ha faltado. Sí. ¿Tú reproducerme un archivo de audio? Pues yo... Vale, vale. He chocado por rota las puertas. ¿Dónde está? A ver, que estamos aquí. Vamos a comprobar los archivos de audio de las salas. A ver si no nos matamos, hija mía. Vamos a comprobar los archivos de audio. Vamos a ver. Sí, las diez sillas, la Coca-Cola, la tabla está para allí, ¿no? Ay, eso. Vete, vete me llenando ya los vasitos de Coca-Cola, por. Vale, te comprobo un archivo. No, todos a la vez. Que estén más o menos todos al mismo nivel. Sí, échalo así poquito a poquito, porque si no, ya ves tú. Bueno, nada, tú eso, como tú veas, hasta que se llenen los vasos. A ver, hija mía, como estamos aquí, en el hogar del pensionista, en el hogar del pensionista, estamos en el berrón. Hogar del pensionista se llama, ¿verdad? Y mira, está colocándome algo bonito de Coca-Cola. Y a ver si la música tendría que estar más alta, porque no se oye nada. Yo no digo nada, ¿eh? No se puede subir más. Ah, sí. Ah, vale. Ah, vale, vale. Vale, vale. Ah, vale, vale. Vale. Estupendo. Entonces, esto lo apago. ¿Esto qué es? Ahora, lo de la hecha. Vale. Voy a apagarlo ya, entonces, ¿vale? Empezamos ya cuando me diga. Oye, espera, espera. Espera, espera. Eso, eso, espérate que me estás llenando los veritos. Ahora, ahora vengo. Dime. ¿Qué van, tú? Sí, déjalos así, encima de la mesa. Ahora vengo, ¿eh? No me puse nada. Estábamos comprobando las carpetas de música para que no me pego un hostiazo con la peluca guapa. Y estamos aquí atravesando pasillos. Esto parece pasillo interminable. Ah, ya estamos aquí en el camerino guapa. Este ya por lo menos es un poquito más grande que el último. Bueno, pues con esto ahora ya, dentro de un segundo, ya continuamos con ustedes el show de Amanda Winston aquí en el hogar del pensionista. Estamos a 6 de diciembre del 2016. 6 de diciembre del 2016. Amanda Winston en el hogar del pensionista, Martud y voy a ver qué tal sale el show. Voy a dejar la cámara colocada para que ustedes comprueben a ver qué tal sale el show. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que disfruten del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal están, señoras y señores? Ay, madre mía, cuánta gente hay aquí. Yo no he empezado a encontrarme con tantísima gente, ¿eh? Muy buenas noches, señoras y señores. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal están bien? Vale, vale. ¡Oh, este malo tan tieso, guapo, qué miedo! Voy a ponerlo a secundar. Porque hija, una que no se tienda. Ya, eh, está tremendo la cosa. Bueno, pues bienvenidos a aquí en este lugar que se llama hogar del pensionista, ¿eh? ¡Oh, hija mía! Hijo mía, que le estoy sacando. Sácame las piernas, ¿eh? Que están reciben ya. No he topeado las piernas, guapo. Así, sácame las piernas, como va a pagar. Que se me vea aquí, guapo. Que las dos son viñas. Las redes de tiradas, ¿eh? Y también, que me ha costado ustedes su etiqueta. Se hacía muchas ganas de quitarme el destino ya, guapo. Y quitar el sujetador, ¿eh? Por eso hay todo un interés, ¿eh? Porque, bueno, yo... Vamos a ver, yo tengo dos de blanquitas y tal, pero... Yo decía que yo tengo una ropa más pesquita, ¿eh? Bueno, pues eso. Aquí estamos de celebración. Eh, estamos en 6 de diciembre. Viendo las constituciones. ¡No, soy! ¡No, Dios! ¡No, no, 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 no. No, 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 no Las celebraciones son tremendas, nunca se sabe cómo va a terminar la rosa, se sabe cómo empieza, se sabe cómo entramos aquí, entramos vírgenes, entramos todas y salimos mártires, guapa, en vez de salir de la mañana salimos mártires, las hombres y las mujeres, las relaciones entre ellas son tremendas, guapa. Está de afuera, hija mía, así alejado, pues eso, esta celebración es tremendo como estamos, atrás vamos, ahora se temer los ojos, eh. Bueno, pues eso, esto era tremendo, esto era como una mujer que iba por la habitación, guapa, por la mañana, recién levantada, se coja al marido y se le queda así de frente, mirándole y dice, oye cariño, a ver si el día de nuestro aniversario se le da a salvo que vayas de cero, así en 4 segundos, y eso es posible en color azul. Que se le da a salvo que viene, es por dos veces, que tenga una libertad, que viene del aniversario y una de color azul, que se le da a salvo. Y tú ves mal, como la mujer que se encuentra al marido de la mañana, en la que espacio, se pone a guardar y al supercarreglas son tremendos, y coge, le cuya cariño, que hay con todas las noticias que dan, de toda buena y otra mala. La buena se ha dejado las drogas. La mala es que no se toque. Estaba tremenda, y esto de los matrimonios es tremenda, guapa. Me tocó la última vaca, iba con el bravo, y va así. Y se encuentra con otra vaca de frente, y dice, Mari, ¿qué pasa? Y dice, The Bobby, otra puta de mi hijo. Pero mejor que te volves así, de esta manera. Es que estoy empezando la taca montada para la taca. Mira, la baja, era tremenda, guapa. Pensaba que las taca no hubiese hacían así. Hoy ya te ven, esta. Vamos a aprovechar, mira que estamos aquí. A ver esas colmas, que oiga esas colmas. Seguimos hoy. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa es. I want to wake up in the sea that never seems I'm the king of the hills, top of the hills A ver esas palmas, it's little timeless I'm ready, I'm ready I'll make a brand new sign of it in a billion If I can make it there, I'm gonna make it anywhere It's up to you, New York, billion New York, New York I wouldn't wake up in the sea that never seems I'm the king of the hills, top of the hills The king of the hills, on top of the hills A little town floor I'm ready, I'm gonna make a brand new style of it The new world, Bill Jordan I'm ready, I'm ready I'm ready, I'm ready I'm ready, I'm ready Make a brand new plan I'm ready You wanna make a brand new dan ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! en mi casa con lo que yo conoce La, 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 la... ¡Márate la placa! La, 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 la... La, 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 la... Caminaré abrazando el amor otras calles y nombre En su ministerio, el amor y el amor cuando todo es más oscuro y sin hablar y sin hablar al final de tu venta y en la realidad cuando mi corazón todo el mundo se acerca que no pasará mi sueño puede ser tu mejor mi sueño y al despertar y a mi vida a mi vida yo quiero conmigo la 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 a ver es normal la 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 será será la noche que va que no nunca se olvidará porque me he visto que a mi bailar Estupando la vida Olvidaré la tristeza de el mar Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿En serio habrá? ¿Algo que se me ha oído? Y al despertar La vida sabrá Algo que yo conozco Algo que yo conozco Esta noche que nos espera Y al despertar Estamos en la época, así como la mireña, que yo estoy negra, yo estoy fatal, eh. Me estoy fatal, negra, negra, negra. Me toca, pero lo he hecho por fuera, hija, pero el potente no. Por lo tanto, estoy un poco por el rebe. Estoy un poco por el rebe. No sé qué pasa. No, no, pero el rebe, yo lo tengo. Hija mía, es una cosa un poco extraña, un poco extraña. Como barra la reina, hija, en nombre de la crisis. Que vuelve a chillene, hija, que vuelve a hecho una mierda. Mira cómo me voy, de chino y de cómo se llama este. El primar y esas cosas. Porque claro, hija mía, estamos en una copa de crisis. Que todo está hecho una mierda, ¿verdad? Hija mía, tú sabes lo que le dijo una nalga a otra nalga. Ah, hija mía, ¿qué le dijo una nalga a otra nalga? ¿No lo sabes? ¿Qué le dijo? ¿Se puede saber qué mierda pasar de nosotras? Pues eso fue lo que le dijo, hija mía. Se empezaba a la cosa muy mal. Y como lo había visto y estaba de frente, pues le dijo. Se tocó al médico. El señor, el señor que fue al doctor, y confió y le dijo. Oiga, doctor, doctor, ¿qué me puedo poner para los quites amarillos? Digo, pues pongas en la corota marrón. A mí me dice que soy el médico de cabecera, ¿por qué es? A mí me dijo que tiene una pregunta de todo, doctor. De verdad, esto está tremendo. Si me meto la memoria, me paga la memoria. No sé si me cae todo. Me paga la memoria. ¿Cómo no me dice? Porque se me olvidó. Ah, ya. Por eso no me olvidó. Porque se me olvidó que no estaba mal de la memoria. No, lo que pasa es que no entero esas cosas. Pero bueno, si me lo veo a ti, también se me quedó tirado. Porque así pasa, tirado. Porque entonces es como una persona que va con una mujer de la mano. Y van así, coge de la mano por la calle. Y coge y de repente viene de lejos uno. Y dice. Y se le pide así. Y dice. Y dice. Y dice. ¿Qué tal? Y dice. Bien, bien. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tal tus problemas? ¿Qué memoria? Y dijo él. Bien, bien. Llegaba así. Y te juro. Y te juro. Y te juro. Y dices. ¿Cómo se llama la mujer? Y dice la gente de Cataluña. Y dice la mujer. ¿Quién sería eso? ¿Quién sería eso? ¿Quién sería el de Montserrat? Pues que no me llevo. Porque nos está todo en la memoria. Y nos van a pagar. Y nos van a pagar. Y nos van a pagar de nada. Vamos. Y nos van a pagar de nada. Bueno, lo vemos. Después. Yo soy una mujer. Aunque no nos cae mucho. Ardiente. Sí. A menú lo parezco. A menú. ¿Cómo se dice mujer al diente en vasco? El hijo de churría. Y dice rebajas en vasco, toquís y ateroski. Escojo con la moto de plátano. Y como se dice, y que le dice un jaguar a otro jaguar. Jaguar girú. Pues eso, igual. Y que le dejo una botella, otra botella. Tengo recepción de líquidos. Pues eso. Pues nada, eso que dice chiche, ahora chiche. Te quiero chichirar. Pues eso, vamos a dar toda la memoria a todos los chiches. Todos los chiches. Eso es un hijo que me dice, yo y mamá me ponen que a la barbola. Y pues sí, hijo, pues ven para el barbola, vamos para el sofá. Y ya hay que bailar. A mí, pues nada. Y una cosa y la otra, pero es el barbola. Y es que no es nada. No importa, o lo que es otro. Esos juegos años que se le testó. ¿Ve? Como hacemos todos los, el barbola y ala. Que quieran, siempre ya he interesado de casa. Nosotros conjan la riqueza. Y ya han quedado en los chichas. Y ya han quedado en la riqueza. Y en la riqueza. Y ya no quiere salir. Así, ya no quiero. Bueno, por nada. Seguimos. ¡Escupendo ese ritmo! ¡Oh oh oh oh! Esa la que pidió ¡Ella! Así que lo sentimos mucho, cariño ¡Que sabe mucho! ¡Aplausos! ¡Vamos, algo! ¡Estopia el tiempo! ¡V circumstante! ¡No, no, 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 no. ¡Aplausos! ¡Y, y a un voto! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!